A mí fue la primera que me comencé eso aquí en la meseta y cuando yo llegué, son tres tipos de mierda primero, un aguacero, como cuando uno destapa una llave que tiene una presión bien grande hasta la narga se me zancochó entonces yo le dije a los médicos, pero digo yo, médicos declaren esto, que es cólera que está aquí en la mata porque ustedes lo están tapando pero sí, un solo baño para dominicanos y haitianos en el hospital de la mata donde están la gente con diarrea, que son 14 que medican todos los días sin los que medican afuera entonces los haitianos, junto con nosotros y ellos la apoyan, aquí está el cólera metido ¿te está oyendo? yo fui, me pusieron nueve sueros y me se zancochó la narga tanto atrás como adelante y cuando vine otra vez aquí dije que me iba a morir porque no iba a volver para el médico, porque estaba lo mismo pero luego hay que querer en Dios, tener a Dios por delante eso me separó, pero tengo una muchacha que la llevé y le pasaron siete sueros y tiene la diarrea otra vez ese invalido que tengo aquí así que pongan eso claro que se sepa en la respuesta, fuera de aquí y en todo el país dominicano y haitiano que sea que se sepa eso para afuera que aquí está el cólera metido ¡Gracias!